La Presidenta del Estado se refirió a las denuncias de estupro contra Evo Morales asegurando que este tipo de delitos no tienen que quedar en impunidad. Ahora creo que estamos con una indignación nacional. Acusaciones por actos de pedofilia son imperdonables. En cualquier persona, en cualquier ser humano que lo cometa, pero viniendo de un expresidente realmente es un acto indignante que no va a quedar en la impunidad, que nos está avergonzando a nivel internacional. Y que muchos de su entorno seguramente sabían de esas actitudes, pero eran encubiertas. Y todos esos actos de delitos cometidos tienen que ser castigados. Nosotros estamos por el respeto a las mujeres, a los niños, pero habíamos tenido un presidente que se guardaba todos esos delitos y tenía un entorno que seguramente se los estaba encubriendo. No va a quedar en la impunidad.